¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 28 de junio de 2023. Ya se acabó el primer semestre del año prácticamente. Se nos fue medio año. Sí. ¿Lo sentiste? O sea, no me estoy dando cuenta en el calendario, pero la verdad es que sí, abrí los ojos, desperté de la posada y ahora estamos en... En junio. En junio. A finales de junio. A finales de junio. Mañana, supuestamente, es el último día de clases normales. 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 29 de junio. Ah, es que sí, el viernes es esto famoso del consejo técnico. El famosísimo consejo técnico y vámonos. Los niños de vacaciones, los maestros se tienen que quedar un rato más. Los niños que también no tuvieron buenas calificaciones se quedan un ratito más. Yo era de esos. Yo siempre me quedaba extraordinario. Ah, ¿sí? Sí. Era una injusticia, pero a mí me funcionaba. ¿Qué hacías? Es que en el extraordinario lo que sacabas era tu calificación final y en el examen ordinario te lo promediaban. Ajá. Entonces, yo no me enorgullece decirlo, pero no era un estudiante, digámoslo, ejemplar. Ajá. Qué, a tener uno que otro 10. Y así pasaste la escuela. Y así fue como hice la escuela. No siga el ejemplo de Juan de Ávila, niño, si nos está escuchando. De estudien mucho y hagan su ordinario y no vayan más. Yo iba al último. Bueno. ¿Qué tema traes el día de hoy, Juan? Un tema viejo, repetitivo, pero permanente. ¿Cuál? Las estafas. O sea, la gente cree que todo lo que ve en su celular es cierto. Ajá. Hay ahorita... Bueno, recientemente ustedes hicieron aquí una nota muy interesante sobre una persona que fue secuestrada porque, según él, se había encontrado al amor de su vida. En una aplicación de estas de citas y, bueno, pues resulta que en realidad lo secuestraron, pasó un mal rato. Afortunadamente, Sinaloa cuenta con una de las unidades antisecuestro, élite. Yo creo que de las mejores del país, si no es que la mejor. No todo lo que ven en su celular y en las aplicaciones es cierto. Lo que yo te vengo a contar es menos dramático que el secuestro, pero muy repetitivo. En este mes de junio recibí exactamente 125 mensajes, obviamente de 125 personas diferentes. Les llega un mensaje a su WhatsApp diciéndoles, este, oye, me regalas unos minutos. Mira, soy el gerente de Recursos Humanos de YouTube, de TikTok, de Amazon. Les citan a distintas empresas de Internet. Y la gente se emociona y le dicen, mira, vas a ganar desde casa, vas a trabajar desde tu celular, no te tienes que esforzar, te va a llegar mucho dinero, bla, bla, bla. O sea, cantidades ridículas como, por ejemplo, que te van a pagar 20 pesos por like. Sí. ¿Cómo funciona? Pues te mandan esto, la gente a veces, obviamente, al principio no cree. Le dan like a dos o tres videos, les piden su cuenta bancaria y sí les pagan. Les pagan 60, 80, 100 pesos. Entonces ahí la gente se engancha y dice, no, pues esto sí es cierto. Sí es verdad. Yo voy a renunciar a mi trabajo y me voy a poner a trabajar dándole like a los videos. Que, por cierto, quiero agradecer a todos los que le dieron like a mi video de TikTok. ¿Cuántos millones llevas? 35 millones de vistas. 35 millones de vistas. Es una locura. En un ejemplo que dijiste, esto le pasó al submarino del Titanic. Sí, es una locura. De hecho, yo siempre lo había hecho aquí en estos micrófonos. TikTok no te paga en México o Latinoamérica. Bueno, pues iniciaron un programa beta que luego platicaremos de ellos y me invitaron. Entonces es probable que me empiecen a pagar. A mí sí. Y a ustedes también, pero ahorita les voy a hablar de esta estafa. Entonces, recapitulando. Te llega un mensaje, te dicen que son personal de recursos humanos de TikTok o de YouTube. Te invitan a darle like a algunos videos y que te van a pagar 20 pesos por like. O sea, es algo ridículo. La gente accede, le da like a dos o tres videos. Esta gente les paga si te depositan. Te mandan tu dinero. La gente se emociona y dice, sí, aquí hay dinero. Me va a ir muy bien. Y ya una vez que les depositan 100 o hasta 200 pesos a las víctimas, le dicen, ¿sabes qué? Estamos viendo que tu desempeño es muy bueno. Te vamos a meter a un grupo privado de Telegram. Entonces los mandan a Telegram y ya en Telegram. ¿Por qué en Telegram? Porque en Telegram puedes mandar archivos más grandes. Es un poquito más irrastreable. Bueno. Entonces ya en Telegram te dicen, oye, José, pues fíjate que tú eres del grupo élite de los likes. Entonces, pues necesitas ya invertir tú, tú poner dinero de tu bolsa. Y entonces tú les depositas mil pesos y a los dos, tres días que te asignan tareas, ellos te depositan mil quinientos. Entonces dices, no, pues aquí hay dinero. Luego les depositas tú tres mil y ellos a los dos, tres días después de ejecutar tareas, te depositan cinco. Y así va creciendo el estira y afloja hasta que las personas de verdad se ponen bien locas. En esta semana una de las llamadas más tristes que, por lo regular no atiendo llamadas, pero esta señora me mandó un mensaje muy desesperada y le contesté la llamada. Ella fue a un banco a pedir veinticinco mil pesos prestados para invertirlos en la plataforma y entonces que la plataforma según le iba a regresar cuarenta. ¿Qué pasó? Que después de esos veinticinco le pidieron cincuenta, pero ya el banco no le quiso prestar afortunadamente, porque si le prestan cincuenta va y les da cincuenta. Entonces ya fue cuando me habló y le dije, pues ya la verdad es que ya te estafaron. No es nuevo el tema, desafortunadamente sigue funcionando, la gente sigue cayendo en estas estafas. Por favor entiendan y verifiquen muy bien. Número uno, nadie les va a pagar por ustedes dar likes, en todo caso les pagan por recibir likes y vistas, eso sí pasa. YouTube te paga, TikTok me acabo de dar cuenta que ya también paga, Facebook paga, pero te paga por los likes que recibes. Por el contenido que tú haces. Por las vistas que tú tienes, no porque tú veas videos o porque tú des likes. Entonces tienen que estar muy vivos en este sentido, muy alertas. No es cierto que estas plataformas te pueden pagar, lejos de eso te estafan. La gente está muy desesperada por ganar algo de dinero desde casa y aquí es donde se cruzan dos líneas. Algo que quiero mencionar es que estas estafas de alguna manera no se están haciendo ni en, bueno, sí en México, pero no desde México. Las ladas, las claves ladas de todos los teléfonos que me mandaban captura de pantalla son Canadá, Sudáfrica, Albania, Etiopía, Mongolia o Filipinas. ¿Y de dónde consiguen esos números? Seguramente compran eSims o números virtuales que eso mejor ni les explico cómo, pero es gente sumamente, pues, mañosa, tranza, que está abusando de la desesperación de las personas por tratar de hacer algo, algún ingreso adicional. Estén muy atentas, muy alertos, muy alertas y cualquier cosa, cualquier duda, me pueden mandar un WhatsApp, mi número es 6677967719. De alguna manera desarrollé esta, pues, como capacidad de descubrir fraudes, no es lo mío. Lo mío es arreglar computadoras, celulares y iPads. Yo trabajo en Compudipod, ahí estamos en las quintas en Avenida El Dorado desde hace más de 11 años. Donde, si usted tiene un problema con su celular o computadora o necesita ampliarla o hacerla más rápido o lo que sea, pues, va con nosotros, dice, que nos escuchó en las noticias y su revisión es totalmente gratis. Y si tenemos que hacer alguna reparación mayor o algo, le podemos conseguir algún descuento sin duda. Muy bien. Pues, muchas gracias, Juan. ¿Cómo la ves, José? ¿Cómo que, Juan? No, es que me llegó un mensaje. ¿Te estás hablando a ti mismo? No, es que me llegó un mensaje y dice, oye, Juan, ya, perdón. Bueno, no, pues, está muy interesante este tema. Yo creo que es un tema que también tenemos que analizar aquí en Luz Noticias para alertar a la gente. Vamos a sacar una nota periodística. Y está muy interesante el tema del secuestro en las citas de aplicaciones. ¿Qué te parece hablarlo el miércoles que sigue? Sí. O en la gente dice. En la gente dice estaría muy bien. Y ¿sabes qué sería increíble? Y sería así como la cereza del pastel. A ver si tienen tiempo y pueden. ¿Alguien de la unidad especializante y secuestros? Porque sí son, de verdad, personajes súper equipados. Son muy rápidos. Son muy eficaces. Yo tengo un par de amigos ahí. Y qué bárbaro. Sí es algo. Sí es un ejemplo para muchas policías del país. Por eso es que afortunadamente en Sinaloa, pues, no hay secuestros. Sí, sería muy bueno invitarlos. Muy bien. Pues, muchas gracias, Juan. Gracias, José. A ti y al público que nos da favor de escucharnos. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando. ¡Gracias!